Yo estoy acá con unos manes en un carro. Vamos para allá. Ey, lo mataron. ¿Aquí era mi? Si. Nada. Ah bueno, ya van... Ya van... Ya van refuerzos para allá. Pero es que con ese conductor que me conseguí. Estoy malo. Ah, si ya no puedo llegar. Si, si, ya no estás bien. Yo tengo la arcita verde. Ay, ¿ves la bandera ahí afuera? Uy, ahí me lo pague a usted. ¿Vamos a la bandera o qué? Si, si. Cogela. Ay, hijo de madre. ¿Dónde estás? Ey, tengo la bandera yo. Cubrime. Venga, carro, carro, carro. No, espere, yo me largo de acá. Me voy con la bandera. Ay, me estás parando. Ay, me quiebran ahí. Ah, fue madre. Me ha volteado. No, ya, ya. Ya salí hace rato. Ay, ve la bandera roja, parce. Alguien que me ayude. Alguien que me ayude. Alguien que me ayude. Que se los baje. Alguien que me ayude. Eh, yo puedo regalar eso, por favor. ¿Quién se los baje? Alguien que me ayude. Estoy en la base. Allá van los de la bandera roja. Necesitamos recuperarla. ¿Pero por qué son tan chuchas? Ya, ya lo recuperé. Ay, se mataron. Qué chucha los del mismo equipo. Red Team has the flag. Se mataron. Qué maricas tan traidores. Por una puta bandera. Se mataron. Se mataron. A ese marica la recupera. Red Team. Flag return. Baila. Blue Team. Has the flag. Usted ya lo mató. Red Team. Has the flag. Si. No te muevas. No te muevas. No, yo estoy arriba en la base. Vení, cojamos este carro. Ah. Ah. Al Ster reinforce. Chor. Bien.